Y acá estamos cerrando los últimos detalles de la conformación de la lista para presentar en el plazo del viernes. Bueno, ¿cómo se da esta vinculación, cómo se da esta postulación a OFI para los próximos cuatro años? Bueno, venimos trabajando con el grupo, el grueso vamos a decir, de estas tres confederaciones que estamos alineadas, más algún sector más que acompaña. Y bueno, tuvimos charlas programáticas y charlas políticas y a partir de eso es que nos alineamos en este camino. ¿Cómo venís posicionado hoy? Bueno, hoy estás aquí con el litoral norte y parte del sur. Exacto, parte del este, parte mayoritaria del sur y parte mayoritaria del litoral norte. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene trabajando hoy pensando en el fin de semana último de septiembre van a ser las elecciones? Bien, bien. La verdad que estamos con un apoyo que es el esperado y vamos a seguir trabajando. Seguimos conversando con los sectores que están incluidos en este acuerdo y con otros que se están sumando. Exjugador, deportista, el nombre que la luchó dentro de la cancha, bueno, hoy, con la etapa de dirigente, bueno, ¿cuál es la meta número uno si va a ser presidente de OFI? Bueno, entendemos, si bien yo he sido consejero en este periodo como titular y una parte por la Confederación del Este en el periodo anterior, entendemos que hay varias cosas por el contexto que se da en la inclusión en el Estatuto Único del Fútbol Uruguayo, que hay varias cosas que podemos estar mejorando y en ese camino es el que vamos. En este convenio que se hizo, digamos, OFI, AFU, FIFA, como que ahora también está integrado el Fútbol Nacional, llevo otras responsabilidades. ¿Cómo se mira eso? Sí, entendemos que en el camino de un marco institucional es por el que tenemos que transitar. Se han conseguido cosas, hay que seguir trabajando y hay unas cuantas más para seguir consiguiendo en favor de la organización. ¿Hay un contrato con la empresa TENFIL que, bueno, te queda algún tiempo todavía que habrá que respetar? Sí, sí, tenemos y estamos conformes con el contrato. Fue un primer contrato capaz que hay que mejorar los números, que entendemos que es así. Y bueno, hay que cumplirlo. Y después hay que sentarse a conversar con TENFIL y con nuevas propuestas que puedan aparecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.